Este era Juancho, un famoso detective, un detective que nunca se había equivocado en ninguno de sus casos. Pero, ¿qué sucede? El famoso Juancho muere inesperadamente. Y cuando llega justo a la entrada del cielo, ahí se encuentra un escuálido hombre, de aspecto poco celestial, custodiando la gran puerta al paraíso. Juancho detectivesco, sin ni siquiera saludar, se lanza a preguntarle al hombre. ¿Acaso es usted San... Sanpe? ¡No, no, hombre! Responde el hombre rápidamente. ¡Ah, ya! Ya me parecía a mí. Responde Juancho, confirmando su duda. Yo soy su secretario, que hoy me tocó atender la puerta, puesto que él estaba un poco ocupado. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Yo, yo soy Juan, Juancho, el famoso detective, invicto en todos sus casos. Responde Juancho, orgulloso. El secretario lo observa de arriba abajo y dice... Así que usted es detective, ¿no? Y revisando una larga lista de personas, le dice... Mire, Juancho, aquí no aparece nadie con ese nombre. Y últimamente todo el mundo dice ser famoso. Te voy a hacer una prueba. Si apruebas, te voy a creer y te dejaré pasar al gran reino. Mira, es así de sencillo. Entra a ese cuarto, lleno de gente, y me traes a Adán. ¿A Adán? En efecto, Adán, el primer hombre. Perfecto. Dice Juancho, siguiendo las instrucciones del secretario. Entra Juancho al cuarto, y pasados unos cinco minutos, sale con Adán. Sorprendido, el escuálido secretario le pregunta... ¿Cómo lo hiciste? Fue fácil. Era el único que no tenía ombligo. Explica Juancho con aires de grandeza. El secretario vuelve a meter a Adán y ordena a todos que se cubran el ombligo. Volviendo a retar al famoso detective. Esta vez será un poco más difícil, Juancho. Vuelve a entrar a ese cuarto y vuelve a sacar a Adán. A los cinco minutos, más o menos, sale nuevamente con Adán. ¿Pero cómo lo lograste? Sencillo. Era la única persona a la que le faltaba una costilla. El secretario vuelve a entrar al cuarto, un poco cabreado ya. Y viste a todos igual. Y reta nuevamente a Juancho. Mira, Juancho, esta será tu última prueba. Entra a ese cuarto y vuelve a traer a Adán. ¡El primero de los hombres! Está bien, dice Juancho, entrando por la puerta muy seguro de sí mismo. Esta vez, como a los diez minutos, se escuchan gritos e insultos. Por fin nuevamente sale Juancho con Adán. No, no lo puedo creer. En realidad sí eres detective. Pero dime, ¿cómo lo hiciste esta vez? Fue muy fácil. Es decir, empecé a insultar a la madre de cada uno de ellos y el único que nos ofendió fue él. No, 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 no. ¡Pues, es para las tiendas! El primero de la madre de cada uno de ellos es Gracias.